Vídeo con 3 noticias de Messi y el PSG, empezamos por 2 de la pulga Uno de los secretos mejor guardados de FIFA 23 son las medias de los mejores jugadores del videojuego Messi, Cristiano, Mbappé, Neymar, Lewandowski, Haaland, es la duda de cada verano Ahora, algunos de los mayores leakers de FIFA han hecho público cuál será, en previsión, el top 10 de futbolistas con mayor media del nuevo juego de EA Sports El último en colaboración con la FIFA y que saldrá al mercado el próximo 27 de septiembre en su versión Ultimate y el 30 para todos los jugadores Sorprende que no hay ninguna carta como la mejor del juego, sino 5 que comparten la media de 91, la más alta que encontraremos en FIFA 23, siempre según las filtraciones Y es que aquí podéis ver precisamente las puntuaciones de este FIFA 23 que se viene Vamos ahora a hablar de la reacción del propio Messi a una publicación en Instagram que se ha hecho viral La fiebre mundialista llega a escalas impensadas en diferentes puntos del globo terráqueo En Argentina, como en tantos otros países, existe el boom de las estampitas Los kioscos las tienen agotadas y el álbum para pegarlas tampoco se consigue Pero existen algunos afortunados que se quedaron con varios paquetes Joaquín Álvarez, mediático periodista que es conocido popularmente como El Pollo Viralizó el momento en que le tocó Lionel Messi Fue tan efusivo a su felicidad que el propio futbolista tuvo una intervención salomónica La colección no entiende de sexos ni edades Y si bien el objetivo primordial es llenarlo, existe una obsesión Encontrar a Leo Por eso mismo el famoso sudamericano se filmó cuando encontró la figu de la pulga Esbozando una sonrisa única e irrepetible El personaje en cuestión se dio cuenta que entre las 5 estaba una de Argentina Algo que lo hizo ilusionar Mucho más expectante quedó cuando observó que el jugador medía unos 70 metros Pero la reacción fue impactante cuando la destapó Y finalmente era el atacante que actualmente milita el Paris Saint Germain Tanto él como Tefi Russo, su pareja, y la hija Inmortalizaron el momento en el mundo virtual No tardó en viralizarse y tampoco demoró en llegar a los ojos del futbolista Quien le contestó por Instagram ¡Ja, ja, ja! ¡Qué personajes! ¡Qué bueno! Escribió el astro del fútbol más popular Y es que aquí podéis ver precisamente La publicación en Instagram del periodista argentino Y la reacción de Leo Messi colocando personajes ¡Qué bueno! Vamos a hablar ahora del equipo de la pulga del Paris Saint Germain Y en concreto de la salida del club de un compañero de la pulga Tanto en el PSG como en Argentina Fin a uno de los culebrones del mercado Leandro Paredes llega a la Juventus de manera oficial El jugador argentino es un refuerzo de nivel para la medular de los italianos Que dan un golpe sobre la mesa con su adquisición La llegada del actual campeón de la Copa América se ha llevado a cabo Mediante una sesión que conlleva una opción de compra de 22 millones de euros a final de temporada El jugador ya se encuentra en Turín y a la disposición de Massimiliano Alegri El centrocampista tomó la decisión ya que las llegadas de Vitinha y Renato Sánchez Le dejaron sin hueco en el esquema de Christo Cartier en el Paris Saint Germain En la presente campaña solo jugó un encuentro desde el inicio La vecchia signora se interesó en el jugador tras la mala temporada que realizó el pasado curso Y la plaga de lesiones que han sufrido Di María, Pogba, Rabiot, Arthur, Chiesa y Ake Ocupa la enfermería de la Juventus con la compañía de Bonuncio Que la abandonará en los próximos días